Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito ¿Cómo están chicos? Ustedes se preguntarán, hmm, Pepe, ¿por qué estás agarrando la cámara de esa manera? Pues yo les diré, la semana pasada me chingué el tripié de la cámara Pásale Estoy grande Cierra la puerta Gracias Hay algo que les quiero contar Fíjense que la semana pasada me di la vuelta por la página de Scandala Y me encontré con un, una pequeña sorpresa Tiene voz de, de, de Tito Entonces, güey, él me chinga que tengo piernas de popote, güey O chingue su madre, güey, yo hablo más grave No me voy a quitar la camita Yo lo quiero Pero de algo tiene razón Kike, la verdad lo moleste un poco con sus piernas Y es por eso que le quiero dedicar esta siguiente rutina La cual voy a llamar la anti piernas de popote de Kike Galdiano por Pepe Urueta Así que empecemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!